Hola a todos, vamos a continuar con Phonies Right En el capítulo anterior nos encontramos con Larry Butts, un viejo amigo de... bueno, viejo amigo... Bueno, sí, es viejo amigo de Phonies Right Bueno, digo viejo porque iban a la escuela juntos Y... nos contó que trabajaba en las mismas oficinas ¿Oficinas? No, no creo que era, bueno, trabajaba en el mismo sitio que Rondelight Íbamos ir ahí a sacar información, que se llamaba Oficinas KB, creo No sé la aquí, qué extraño Yo recuerdo haber hablado contigo sobre... sobre la seguridad KB Pues nada, no podemos ir, vaya por Dios Igual tengo que ir desde... Ah, claro, primero teníamos que ir a buscar a Perly, que se había perdido y fue... Ignorar eso Y se fue a... a donde estaba este... ay, coño, ¿cómo se llamaba? Bueno, da igual, el de la nariz, este... Lucas May Agencia de Detectives Azmay Mira, estaba aquí al lado 12 de octubre, Agencia de Detectives Azmay No sé por qué lo leí, si sabíamos lo que iba a poner Ah, señor Nick, Maya la mística Perly Pensaba que no volvería a ver a ninguno de los dos Pobrecita Bueno, ella se había enfadado con... con Fonis, por... bueno, con Fénix Porque... quiso ayudar a... al ladrón, o sea... a Ron Delight, que aún no se sabe si es el ladrón o no Y... le sentó bastante mal eso, pero luego se disculpó y... como se sentía mal por haberse enfadado por ello y haberse comportado de esta manera, decidió ir a buscar... Pruebas por su cuenta y se perdió Entonces, ¿el directivo de primera ha salido? Sí, cuando llegué aquí No había nadie a la vista ¿Y entraste así más? Oye, Nick ¿No notas algo cambiado desde la última vez que estuvimos aquí? ¿Algo cambiado? Sí, mira, el saco ese Ahora que lo dices... vamos a examinarlo, a ver qué nos cuenta el señor saco Bueno, saco una bolsa Joder, no estoy dando ni una hoy Bueno, igual, no Es lo que hay Lo siento si hay ruidos de fondo, pero es que... eh... andan en la calle haciendo cosas porque va a haber una... eh... fiesta, puedo así decirlo aquí Esta bolsa creo que no la había visto antes Parece llena ¿Qué tendrá dentro? ¡Venga, Nick! ¡Vamos! ¡Ábrela! Oye, un momento, no podemos abrir las cosas de los demás No seas tan remilgado Esta investigación es importante Eso es cierto, y además... Tengo que admitir que siento curiosidad ¿Y bien? ¿Qué hay? Espera un segundo, estoy sacándolo ¿Qué habrá dentro? Sea lo que sea, parece duro y liso ¡Vaya! ¿Qué tal? ¡E-E-E-E-Está ahí! ¡Ah! Vale, me he perdido ¿Qué está haciendo, señor abocado? Me sorprende que un... letrado ignore la ley de una forma tan fragante Lo siento mucho ¡Maya me obligó! ¡Ni-¡No doy crédito! En parte es cierto Un caballero nunca utiliza a una dama para justificar sus malas acciones Lo importante es... ¿Puede permitirse a... 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 a ganear por aquí? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es a ganear? Es la primera vez que lo escucho Sé que... se lo... Ay, que me pierdo Se lo digo de forma más clara El juicio de mañana Tipar, supongo que lo que dijo era de andar por ahí Digamos que para la hora del almuerzo El imputado tendrá los pantalones por las rodillas Caray, Nick Parece que va a ser muy divertido No, no lo creo Y ahora vamos a la seguridad KB a sacar información No, no está aquí la seguridad KB No, tengo que ir primero con este Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta El juicio de mañana ¿Qué tiene el juicio de mañana para que esté tan dramático? ¿Sabe cuál ha sido su mayor error hasta la fecha, señor abogado? Hacerse abogado Ah, pues vale No creo que sea un error tan grave, señor Nick Tampoco es que sea un error Mañana será un día de... Será un día memorable Yo, Lucas May, me subiré al estrado Y entonces... ¡Sí, Barry! Mi testimonio será la perdición de todos ustedes Si tú lo dices, pues vale Sí, de todos No, ya no doy ninguna hablando La desmoscara... No, les desmoscaré como cómplices de ladrón ¿Cómo que cómplices? ¿Cómo que cómplices? Pero si no, ayudamos Ah, claro, como estamos ayudando Qué rápido se ponen a la defensiva de todas formas No me tomen por su peor enemigo En el juicio tendrán que enfrentarse a una amenaza mucho más peligrosa ¿Qué amenaza? ¿De qué habla? Señor abogado Si en verdad es usted quien dice ser Ha tenido que oír hablar de él Su nombre es Godot Oh, me encanta este personaje ¿Godot? La identidad de más que de más que He dado un paso adelante en su camino Hacia la estupidez ¿Por qué? De ver el caso... Ah, claro De ver el caso de un ladrón profesional Que solo se merece la pena de muerte A ver, tampoco tanto Oiga, de momento nadie tiene la certeza De que el señor de Light sea de más que Hay muchas pruebas Pero oye, se le ve buena persona Escuche, querida Los tiempos cambian Pero la gente no, desgraciadamente Bueno, ya me entenderá mejor cuando madure un poco Hala lo que te ha dicho No, pero realmente la pena de muerte por robar tampoco A ver, un asesinato Sí Y depende de por qué razón haya sido el asesinato Pero ¿Por robar cosas? Bueno, en la antigüedad te cortaba buena mano Eh, ¿quién es ese tal Godot? No me sorprende que una médium no haya oído jamás ese nombre Godot, un fiscal más cercano a lo divino que al humano Godot, un mito, una leyenda Hay quien daría su vida por... 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 Solo por conocerlo ¿Un fiscal? Sí Pero el mejor fiscal del país no es Godot Es el señor Edward O sea, Miles ¿No es cierto, Mike? Nike Le voy a llamar, no sé Ya me pierdo No me sorprende su error Al fin de cuentas No es usted más que una médium Pero el fiscal Miles Edward O Miles, no sé cómo se dice Se encuentra ahora mismo fuera del país ¿Eh? Es verdad En anteriores juegos había ido De hecho, fue Edward el que dijo que Godot era el mejor fiscal de este país Vaya por Dios Bien empezamos ¿Y usted está de acuerdo? Sin duda De hecho, podría decirse que es Lucas May de la oficina del fiscal Ah, pues vale Entonces debe ser muy malo Está bien saberlo, pues Que se prepare ese fiscal para la lucha de mañana Señor Nick Es tan fuerte ese tal Godot Mmm... Creo que alguien me habló de él No me sorprende Hay gente que lo adora hasta extremos insospechados Creo que hemos terminado con la investigación de hoy Hi, hi, hi Pues vale ¿Ya está? Señor abogado El escenario está montado Y todas las piezas se encajan al fin en su lugar Solo queda que... ¡Comience el baile! Yo no quiero bailar contigo Un nuevo fiscal Un detective de primera Y un ladrón ¿Y qué más? Este juicio va a ser duro Y muy raro La verdad es que los judíos de Ponies Rights Suelen ser muy, pero que muy raros Continuará bien Ahora toca... Lo que sería la parte... Sí, vamos a guardar la partida Lo que sería la parte del interrogatorio y demás No recuerdo si... Si este va a ser duro o no 13 de octubre 9 y 36 Tribunal del Distrito Sala de Acusados Número 4 Nick ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, pero te has fijado en toda esa gente Es una locura Mira esto He comprado esta foto promocional de más de más ¿Qué? Por Dios Oh, vale Es muy bonita ¿Qué has comprado? ¿Qué? ¿Dónde? En unos puestos que hay frente al tribunal Cuenten de todo Y ya sabes que a mí me chiflan esas cosas Foto promocional de más de más que es guardada en el acta del juicio Joder, pues para ser una droga es bastante popular Sí, soy culpable Castígame como es debido ¿Quién grita tanto? Ah, señor White Lo consiguió Así es, pero parece que su situación no ha mejorado mucho ¿Por qué fui yo? Yo soy el criminal ¡Yo! ¿Por qué has cambiado otra vez de comportamiento? Uf, ya estoy otra vez con lo mismo Yo envié la tarjeta de visita a los detallers ¡Lo admito! Pero usted no tiene la urna sagrada, ¿verdad? Pues no, pero... Eso no quiere decir que no cometiese el crimen Iba a decir No, claro que no Pero no quiero sonar sarcástico Da igual, reconozco mi culpa Así que consigo que me declare inculpable, por favor Estabas aquí, Ronnie Bonjour, cariño Oh, Desi, amor mío Bonjour Vaya, no sé si debería hablar en francés en un momento así Déjame a mi Ronnie Juro que te protegeré Ah, bueno, verás En realidad yo soy el ladrón ¿Puedo decirte algo, pequeño Nicky? Te garantizo que mi Ronnie es inocente Si lo dice, pues así será Si lo declaro inculpable, me enfadaré mucho contigo ¿Y por qué me lo dices sonriendo? Bueno, discúlpame, pero tengo que hacer unos recados Cuento contigo, pequeño Nicky Buena suerte Pues muchas gracias Seguramente que va a atropellar a civiles Se ve en su cara La verdad es que no sé si Ronnie es más de más que eso o no Solo estoy seguro de una cosa Que esta cosa... O sea, que este tío no puede hacer daño a nadie No tiene la urna sagrada Señor Delight, tiene que entrar en la sala De momento tendré que creer en Desiree Pues nada, creeremos en ella 13 de octubre 10, tribunal del distrito Sala... No me lo sé, no sé por qué lo leo Bueno, este texto habrá que leerlo Y bueno, este de aquí, el peliblanco es Godot Se inicia el juicio contra el señor Ron Delight La defensa está preparada, su señoría Y... Me encanta este personaje ¿Y qué hay de la acusación? ¿Está preparada? ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué ha dicho? Deje que yo se lo pregunte a su señoría ¿Está listo usted? ¿Está listo para emitir un veredicto? ¿Qué? No, no lo estoy Primero tengo que escuchar los argumentos de ambas partes Pues si usted no está listo No espere que los demás lo estén Perdón Es que es lo típico de... ¡Aplausos! Siempre siga esta regla ¿Quién es usted? Soy Godot El fiscal legendario que jamás ha perdido un caso ¡El detective Admi nos habló de él! Sí, su reputación es impecable, creo que dijo Es que me quedé un poco atascada sin que es Lady ¿Con qué tipo de cosas se ha enfrentado hasta ahora? ¡Ja! Con ninguno ¿Qué ha dicho? Nunca he sido el fiscal de un caso ¿Nunca? Pero acabas de decir que nunca he perdido Exacto, nunca he perdido Ni ganado ¿No es usted un poco arrogante para ser un novato? Hasta las secuoyas rojas más imponentes comienzan siendo pequeños arbolitos Sí, pero ¿Por qué lleva máscara en un tribunal? Porque quiero ¡Ja! Es que no sabe nada Todos llevamos máscaras Ya sean nuestros rostros o nuestros corazones Dios mío Este tipo es lo nunca ha visto Nick Todos los fiscales le parecen siempre lo nunca ha visto Por fin nos encontramos Phonis White Ah, no, le llamó Phonis Light Nick, ¿es amigo tuyo? No, mis amigos no me llaman Light ¿Quién es este enmascarado? He vuelto de las profundidades del infierno Para enfrentarme a ti Bueno, fiscal Godot No es Godot, es Godot, su señoría De acuerdo, escuchemos su alegado inicial ¿Alegado inicial? Eso no sirve ni para echarlo de comer a los perros Solo voy a decirte una cosa antes de empezar, Light ¿Cuál? ¿Conoces el dicho Hasta Killers tenía su punto débil? Me pregunto ¿Cuánto aguantarás hasta que tu caso y tú Os partáis en dos? Qué cosas más bonitas Me vas a sacar los colores Qué ánimos me da En fin, pues escuchemos el primer testigo Bueno, a ver qué nos cuenta Ah, es este Eh, eh, mi nombre es Nadie te ha preguntado tu nombre, testigo Ah, eh, pobrecito Lo que nos importa es lo que sabes Eso es todo Comienza a hablar Te escuchamos Sí, señor Muy bien, testigo Empiece por contarnos Todo lo que sepa sobre el ladrón que robó la urna Sí, señor Y bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente Que siempre Bueno, sale en todos los juegos, creo No he jugado al cuarto, así que Eso sí que no lo sé Pero saldrá Los crímenes de Másquez Más de Másquez Es una droga experimentada Que comenzó su carrera hace seis meses Confió tanto en sí mismo Que envía su tarjeta de visita Antes de cometer un robo En su quinto atraco Envió su tarjeta a Lordy Taylor Siguiendo su costumbre Este ladrón solo roba Obras de arte muy valiosas Por eso estamos seguros De que fue Más de Másquez Eh, es un modo super Andy Y casi me ahogo a leerlo Mmm, entonces La identidad real de Más de Másquez es Señor Godot Usted Pobrecito Ahora quiero tomar café yo Por Dios Yo, yo me pregunto De dónde sacan los cafés Estamos en mitad de un juicio Señor Godot Más oscuro que una noche en una Más caliente y amargo Que el infierno El café Espero que me permita Esto al menos, su señoría Pero siga, por favor Vale De acuerdo al fin de cuentas No es más que café ¿Qué? ¿Ya le permite tanto Nada más empezar el juicio? Comienza su interrogatorio Señor White Bueno Nick ¿Qué vas a hacer? Ya que no ha tocado El tema de la identidad Del señor Delight Solo podemos demostrar Que Más de Másquez No fue el que robó la urna Pues nada Vamos a sacar pruebas Los crímenes de Másquez Vamos a interrogarla En todo lo que podamos Presionar Bueno, presionar Eh... Bueno Ah, vale Tengo que leerlo primero, ¿no? Más de Másquez Bah, no lo leo Que ya lo leímos antes A ver qué nos cuenta ¿Se involucró En la investigación Desde el principio? Sí Nadie conoce al ladrón Mejor que yo, amigo Es cierto Soy Zibarri Eh... Un es... Una... Una excendencia En materia de ladrones Ya, ya se le pegó ¿Una excendencia? ¿Qué significa eso? Creo que ha querido decir Una excendencia Ah Que ese tipo Se me haya escapado Ante mis narices Demuestra lo bueno que es Más bien demuestra Que sus narices No se enteran de nada Presionar más A ver qué sacamos Nadie conoce Ladrón mejor que usted, ¿no? Así es, amigo Bueno, puede que su madre Lo conozca mejor Pues yo creo Que hay alguien Que sabe más Sobre él Que la policía No se referirá Al detective Zibarri ¿Verdad? ¿Quién es ese Zibarri? ¿Es alemán? Se llama Luke Azmey, señor No sé por qué le he puesto Un apodo tan tonto ¿Qué demonios? Ni que Azmey fuera tan famoso Pero sí es cierto Que consiguió recuperar El último objeto Que robó el ladrón Ah, ya veo Parece que no es tan experto En el tema Como dice Es como si el ladrón Siguiese jugando conmigo ¿O eres tú? Confío tanto en sí mismo Que vale Presionar A ver qué nos cuenta ¿He visto alguna vez Si esas tarjetas de visita? ¡Claro que sí! Aunque La responsable de la exposición No nos envió la tarjeta Que le mandaron Así que solo vi la tarjeta Cuando el crimen Ya se había cometido Fue el detective Azmey El que impidió A la señorita Andrew Sin formar a la policía ¿Era auténtica La tarjeta de visita Que recibió Lordy Taylor? Sus tarjetas Tienen un detalle especial Que las identifica Pues no podemos revelar Esta información A los medios Entonces ¿Está usted Completamente seguro De que la tarjeta Es auténtica? Jonsai no puede explicarlo Pero seguro que habla Del emblema Además de Másquez En su quinto vale También nos lo saltamos A ver qué sacamos Su quinto traco Y su quinta Metetura de pata ¿No, inspector? ¡Protesto, amigo! ¡Eso no es justo! Puede que me quiese la pata Las primeras cuatro veces Pero esta vez No fue culpa mía Nadie me informó De la tarjeta de visita Vale, vale Relaja Sospecho que de haber sido informado Habría metido la pata igualmente Solo quiero que todos los presidentes Sepan una cosa Si alguna vez reciben Una tarjeta de ese tipo No llamen a un detective idiota Vayan a la comisaría Más cercana ¿De acuerdo? Vaya Parece que el detective Azme Le cae fatal No Para nada Este ladrón Solo roba obras de artes Y bla, bla Bueno, cosas valiosas Es un cuervo Bueno, los cuervos también cogen No, los cuervos Lo que cogen son cosas brillantes Obras de arte, por ejemplo Su primer objetivo Fue la famosa lágrima de Emanon ¿Qué es eso? ¿Una lágrima muy salada? No, señor Es un diamante azul Una pieza única Muy valiosa Después fue la corona de Vongora, ya sabes De esas que se ponen en la cabeza Luego robó la mano izquierda De Hades Y finalmente ¿Y por qué no la derecha? Y finalmente ¿O era para que le echaran una mano? En fin Y finalmente El retrato de Mijina Mijina O Mijina Como se diga Señor El que Steve Azme Recuperó el retrato De Mijina Y lo devolvió al museo Y el objetivo De su quinto y último robo Fue la urna sagrada ¿No? Pero Ay, es que acabo de creer Una cosa Da igual Pero Pero no resulta complicado Deshacerse de obras Tan famosas Suponemos que tendrá Sus contactos En los bajos fondos No sé por qué Pero no veo al señor Delight capaz de eso Sí, el sótano de su casa Debe ser el fondo Más bajo Que conoce No sé si tendría El sótano Por eso estamos seguros De que fue más de más Que vale Vamos a presionar A ver que nos cuenta ¿Por qué dice que Es un modo super Andy? Yo mismo me lo estaba preguntando Buf Présteme un poco más atención Amigo Primero Tenemos la tarjeta de visita Estamos Que raro Dije visita Estamos seguros De que es auténtica Después está el hecho De que parecía conocer Muy bien El sistema de seguridad Por último Su objetivo Era una obra de arte Todo encaja Con el modo super Andy De ladrón Ya veo Ese robo Cumple con todas Esas condiciones Eso es Estaba claro Que más de más Que se estaba detrás De todo este robo Nick Parece que está claro Que más de más Que tuvo que Fue el que robó La urna Pero no hay nada Que demuestre Que Ron de Light Es más de más Que Pero Pero Además la urna No apareció Y nada la relaciona Con el señor de Light Así que incluso Si fuese más de más Que es el que lo hizo De momento quizás Debería intentar probar Que más de más Que no lo hizo Pues nada Vamos a ver Que hacemos Vamos a mirar El acta de juicio Y demás A ver que encontramos Vamos a darle a presentar Aunque aquí no No hay nada que decir Y vamos a ir leyendo Toda la información Que sabemos Y bueno Estuve mirando Y creo que Lo que habría que presentar Sería la urna aquí Porque pone que es muy valiosa Pero no tiene Valor O sea No tiene mucho valor Econóico De igual económico Vamos a probar Presentar Sí Creo que acertamos ¿Puedo hacerte una simple pregunta Inspector Kunsoe? Lo de simple Me asusta un poco Dicen que el ladrón Siempre roba obras de arte Muy valiosas ¿Verdad? Así es amigo Pues hay un problema Porque esta vez No robó algo valioso La urna sagrada No es exactamente Un objeto De altísimo valor ¿Qué quiere decir? Nick ¿Cómo puede sonar así De la urna? No No hablo de su valor Comercial Quiero decir Que nadie pagaría por ella Y bien fiscal Bueno es que suena un poco En fin Y bien fiscal Godot ¿Cuál es el valor De la dicha urna? Los tasadores A los que he consultado Dicen que no podrían Ponerla Ponerle un precio En el peor sentido De la palabra Así que dicho De otra forma No es el tipo de objeto Que suele robar Más de más Que Uch Pues nada Creo que Vamos bien Si le he entendido Bien Señor White Afirma que el robo De la urna sagrada No fue obra De más de más ¿Qué? Sí Eso afirmo Aunque yo solo señale La contradicción Lo demás Ha venido solo Bueno Antes de nada Hay que deshacerse Hay que deshacerse De este entuerto Es más de más Que es responsable De este robo ¿No? ¿Qué opinas respecto Señor Godot? A ver que nos cuenta Y creo que Lo vamos a dejar aquí Porque Ya pasan de los 20 minutos Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y ¡Hasta la próxima!